El cáncer de tiroides, vamos a evaluarlo con pruebas de laboratorio. El TSH rara vez está alterado. ¿Ok? Rara vez está alterado. La tiroglobulina, como lo han visto en su clase de fisiología probablemente, la tiroides para fabricar hormonas tiroideas primero fabrica tiroglobulina, que es una proteína que está dentro del coloide. Esta se va uniendo por una enzima que se llama TPO, tiroperoxidasa, le va pegando a cada molécula de tirocina, le va pegando yodo. Y estas a su vez se van pegando y forman las hormonas tiroideas. La tiroglobulina es útil para el seguimiento luego de la tiroidomía total. Si yo saco toda la tiroides ya no debería haber tiroglobulina. ¿Ok? Pero digamos, si me operaron por cáncer de tiroides, ¿ok? Ya no debería haber tiroglobulina porque ya no tengo tiroides. Pero en mi seguimiento me hacen exámenes y me encuentran tiroglobulina. ¿Qué significaría? Que todavía hay células que están produciendo tiroglobulina. ¿Cómo se llaman esas células? Células tiroideas. Entonces, ¿qué tienen potencial maligno si es que me han operado tiroides? No sirve para el diagnóstico. Si yo veo tiroglobulina alta o baja, eso no me dice que es el diagnóstico. No sirve para el seguimiento luego de la tiroidomía total. Si les preguntan cuál es la prueba diagnóstica del cáncer de tiroides, les ponen tiroglobulina, esa no es. ¿Cuál sería la prueba diagnóstica? La biopsia por aspiración con aguja fina. Gamografía tiroidea que nos va a indicar un nódulo frío. Ya les dije, un nódulo caliente nos dice que esa tiroides está trabajando más de lo que debe. Es extremadamente raro que un nódulo caliente sea cáncer. Es extremadamente raro. Y la prueba más importante es la punción por aspiración con aguja fina, que le llamamos BAF. Una técnica ambulatoria fácil con pequeñas molestias. Sentamos a la persona, hiperextendemos el cuello y le hacemos una biopsia. Ya sea así, si vemos un nódulo que es grande, se lo vamos así al ojo, como quien dice. O también le podemos decir, si es que el nódulo es pequeño y si contamos con el equipo, con una ecografía. Con guía ecográfica también se puede hacer. Tiene mejor sensibilidad excepto en el cáncer folicular. Porque en el cáncer folicular lo que queremos ver es el compromiso de la cápsula tiroidea. Si es que ese cáncer está invadiendo a la cápsula. Y eso no nos da la BAF. El BAF no nos da eso. La biopsia por aspiración con aguja fina. El BAF nos da las células que están dentro del nódulo, dentro de la tiroides. ¿Ok? Y eso nos sirve para hacer el diagnóstico del cáncer más común. ¿Cómo se llama ese cáncer? Cáncer papilar de tiroides. Muy bien. En la clasificación histológica hay tumores de epiteliales primarios. Dentro de ellos están las células foliculares. Que se dividen en diferenciados o indiferenciados. Los diferenciados son el papilar que es el más frecuente. Y el cáncer folicular que es el menos frecuente. Y el menos frecuente aún es el indiferenciado o anaplástico. Que es de muy mal pronóstico. A ver, si les preguntan. El cáncer tiroideo con peor pronóstico es el cáncer indiferenciado o anaplástico. Cuando hacen el diagnóstico de eso, la expectativa de vida es entre 3. 4 meses. En cambio, la expectativa de vida en la persona que tiene cáncer papilar de tiroides a 15 años es mayor al 80%. A 15 años. Así que si le hacen el diagnóstico a ustedes alguna vez a una persona con cáncer papilar de tiroides, díganle que no se sienta mal porque es un problema que se va a controlar. También existen tumores de las células parafoliculares o células C que producen calcitonina. A eso se le llama cáncer medular de tiroides. Y también existen tumores no epiteliales primarios, linfomas. Los linfocitos que normalmente están dentro de la tiroides también se puede producir linfomas. Y tumores secundarios por invasión, linfomas o sarcomas. El cáncer diferenciado de tiroides es el papilar que se presenta entre el 50 y el 90% de los casos. Se presenta en este periodo etario, entre 30 y 50 años. Es más frecuente en mujeres. Otra vez. Es más frecuente en mujeres. 60, 80 veces más que en varones. Tumores entre 1 a 4 centímetros. Un 15% ya tienen extensión extra tiroidea en ganglios locales, ganglios cervicales. Puede haber y se extiende por diseminación linfática. Esto es claro, esto es importante. Si les preguntan cuál es la vía de diseminación del cáncer papilar de tiroides es por diseminación linfática. Y tienen un buen pronóstico. En cambio, el cáncer folicular se presenta en 10 a 15% de los casos. También entre los 30 y 50 años. En este caso, el predomino es masculino. No se diferencia del adenoma folicular. Porque en la BAF nos va a decir que ven adenomas foliculares. Hiperplasia folicular. No sabemos si es cáncer o no. Porque no sabemos si estas células foliculares están invadiendo algo o no. Para eso, ¿qué tendríamos que ver? La cápsula. Si es que está invadiendo la cápsula. O los vasos. Pero eso no lo podemos ver con una biopsia aspiración con aguja fina. Una biopsia aspiración con aguja fina es una citología. Aspiramos algunas células y vemos ciertas características. Por ejemplo, en el cáncer papilar sí podemos hacer el diagnóstico. Porque en la aspiración hacemos el extendido de las células tiroideas y vemos una característica especial en el cáncer de tiroides. ¿Saben cuál es? ¿Cuál fue esa mama? Pero es raro. Los núcleos están plegados y parecen granos de café. De hecho, así lo informan. Granos de café. Si les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la característica típica del cáncer papilar de tiroides son las células en granos de café? El núcleo crece y se desdobla y se forman y parecen granos de café. Eso se va a ver. Una persona que lo ha visto alguna vez no se olvida, ¿no? Parecen granos de café. El tumor generalmente es encapsulado y único y las metástasis son por vía hematógena. A diferencia del cáncer papilar, la metástasis o la extensión es por vía hematógena. Es decir, puede ir a pulmones, a huesos, al sistema nervioso central. Por eso que su pronóstico es más sombrío que el del papilar. El tratamiento y seguimiento del cáncer diferencial de tiroides es, primero, tiroidomía total o parcial. Actualmente hay mucha controversia con respecto a eso. Si yo le quito solamente una parte de la tiroides, la parte del cáncer a esta tiroides, mi tiroglobulina no me sirve de nada. Porque tengo tiroides que está fabricando tiroglobulina. Entonces por ahí está el problema en el enfrentamiento actual. Pero a veces se encuentran microcánceres, cánceres muy localizados, como es muy curable el papilar. Así que sacan solamente eso. Y el seguimiento es por vía ecográfica. Entonces el médico dice, el cirujano dice, ¿para qué le saco toda la tiroides? ¿Para qué lo voy a enviar a un hipotiroidismo muy severo? Además, ¿para qué lo voy a exponer al riesgo de quitarle las paratiroides y causarle poca alcemia de por vida? Así que por ahí hay mucha controversia. En cambio, nosotros los endocrinólogos sí pedimos, queremos que le quiten toda la tiroides porque de esa forma hacemos un mejor seguimiento. Pero por otro lado, el cáncer papilar de tiroides es una entidad muy fácil de controlar con un muy buen pronóstico. Así que por ahí hay controversia. Y luego se usa terapia con ablación. Si es que hay restos de tejido tiroideo en el posoperatorio, vamos a hacer una gamografía de cuerpo entero. Si encontramos restos de células tiroideas, vamos a darle una terapia ablativa con alta dosis de yodo 131. Obviamente, previamente vamos a elevar el TSH para que esas células tiroideas estén ávidas de TSH. Entonces cuando lo vamos a ver en una gamografía están ávidas de TSH, entonces le vamos a dar yodo para destruirlas por completo. Y la supresión con levotiroxina. Luego eso es para el seguimiento. Ya queremos que la persona nunca más. Un factor estimulante del crecimiento de las células tiroideas es el TSH. Entonces vamos a tratar de suprimir el TSH. Entonces vamos a usar dosis de levotiroxina más altas como para llevar a un TSH entre 0.5 y 1. No es 0.1. Eso corrijan por favor. Acá he tenido un pequeño error. El dosaje de tiroglobulina cada 6 meses es un marcador tumoral útil solamente en la tiroideotomía total. El cáncer de tiroides también existe el cáncer medular de tiroides que se presenta en un 2 a 8% de los casos deriva de las células C que fabrican calcitonina. Por eso es que la calcitonina se usa para el seguimiento en estos casos. Y la presentación puede ser esporádica en el 75% de los casos familiar en un 25% del cual puede ser hereditario 15% y otro asociado a neoplasia endocrina múltiple tipo 2 hasta en 10% de los casos. Y el cáncer anaplásico es el de peor pronóstico. Es más frecuente en adultos mayores. El crecimiento es acelerado. La persona dice que hace un mes no tenía ninguna tumoración en el cuello y ahora tiene una tumoración grande y que le está afectando la deglución. La mortalidad es entre 90 y 7% en menos de dos meses. Y el tratamiento es con descompresión. El tratamiento básicamente es paliativo. Si la persona no puede pasar alimentos o no puede respirar, tenemos que descomprimir el cuello. Tienen que quitar masa tumoral o incluso hacer una traquestomía para que la persona pueda respirar de forma adecuada. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas con respecto a esto de tiroides. ¿Quedó claro? Los poquitos que hemos conversado de tiroides. Obviamente, en esto poco más de una hora que hemos estado conversando, es difícil abarcar todo lo que es tiroideología o enfermedades tiroideas. Hay cosas que no las hemos puesto porque no son tan frecuentes. Muy bien, y eso lo vamos a afianzar con estas preguntas. ¿Qué clase de tiroiditis favorece el desarrollo posterior de un linfoma? ¿Saben cuál es? El Hashimoto. Muy bien. El Hashimoto. Porque el Hashimoto atrae una infiltración linfocitaria. Y si es que la persona tiene la mala suerte de infiltrarse de linfocitos anómalos, podría causar un linfoma. Una mujer de 42 años, asintomática y sin antecedentes personales, ni familiares de interés, presenta un nódulo palpable de 3 centímetros en el lóbulo derecho de la tiroides. ¿Qué técnica diagnóstica ha demostrado ser la de mejor relación costo-beneficio para descartar la presencia o no de un cáncer? ¿Saben cuál es? Por lejos, como ya les dije hace un momento, es la biopsia por aspiración con aguja fina, BAF, o punción con aspiración con aguja fina. Eso es por lejos. Ecografía de tiroides nos da una idea, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Qué características tiene que tener? Microcalcificaciones, bordes irregulares, hipoecogénicos. Y que esté vascularizado. Esas son las principales. Gamografía tiroidea. ¿Qué podemos ver en el cáncer? ¿Qué nos puede decir? Nódulo frío. Biopsia intraoperatoria. Bueno, entre una biopsia intraoperatoria y una biopsia ambulatoria, ¿a qué prefieren? Una biopsia ambulatoria. ¿Cuál cuesta menos? Por acá dicen costo-beneficio. ¿Cuál cuesta menos? Una biopsia ambulatoria, por lejos, ¿no? Y determinación de calcitonina. ¿De qué nos estaría hablando? Del cáncer menos frecuente, que es el cáncer medular de tiroides. ¿Ok? Así que su respuesta es la A. Muy bien. La alteración más común en el síndrome del euteroideo enfermo es, ¿cuál era? Disminución del T3. ¿Por qué se está convirtiendo en qué? En T3 reverso. En un T3 que no funciona. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo trata de protegerse. Por ejemplo, en la desnutrición. O por ejemplo, en enfermedades muy severas. Trata de que su metabolismo sea lo más bajo posible. ¿Sí? Trata de protegerse el organismo. Entonces, ya no lo convierte en T3 activo, sino en un T3 inactivo. ¿Ok? Su respuesta es la A. Podemos ver un ligero aumento de TCH o un ligero disminución de TCH. Podemos ver un ligero aumento de T4, pero no vemos aumento de T3. Pero lo más común es el descenso de T3. ¿Ya? Y si le pusieron acá aumento de T3 inverso, también eso es verdadero. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Afirmaciones es falsa con respecto a la enfermedad de Graves. A ver. ¿Su causa es desconocida? Sí, es desconocida como todas las enfermedades autoinmunes. Hay predisposición genética. Hay agregación familiar. Hay en algunas personas ciertos factores, ¿no? Como por ejemplo el tabaco, estrés físico, emocional. Se caracteriza por hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Eso es lo característico. ¿Es más frecuente en la mujer que en el varón? ¿Cuántas veces es más frecuente? Diez veces en promedio. ¿Ya? Diez veces. No existe predisposición familiar. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, porque sí existe. ¿Es la causa más frecuente de hipertiroidismo? Sí, es la causa más frecuente. Entonces, su clave es la D. ¿Cuál es la variedad de cáncer tiroideo que tiene mejor pronóstico? ¿Cuál era? El cáncer papilar de tiroides. Muy bien. El cáncer papilar. El anaplástico es de muy mal pronóstico. El folicular también es de mal pronóstico. El celular es de Hartel. Es un tipo de cáncer folicular. Y el medular también es de mal pronóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable a considerar en una enferma, en una paciente de 24 años, con ligero bocio difuso, elevación de TCH dos veces por encima de lo normal y T4 normal? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver. ¿Qué cuadro tiene esta paciente para comenzar? ¿Qué síndrome tiene esta paciente? ¿Hipotiroidismo? ¿Cuál es el apellido? ¿Yu T4 es normal? Subclínico. Muy bien. Esa persona tiene el hipotiroidismo subclínico. ¿Y cuál es la causa más frecuente del hipotiroidismo en general? El Hashimoto. Muy bien. Buscamos bocio simple, carcinoma de tiroides, enfermedad de Graves, tiroiditis subaguda de Kervain, tiroiditis de Hashimoto. La causa más frecuente, más probable a considerar en esta persona es que tenga tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo lo confirmamos? Con un antitepeo. Muy bien. Si están en títulos muy altos, eso es definitivamente un compromiso autoinmune. Con respecto al cáncer de tiroides, ¿es cierto que el carcinoma papilar se disemina fundamentalmente por vía hemática? ¿Es cierto? No, es por vía linfática. ¿El cáncer folicular es la forma histológica más frecuente? No, es el papilar. La edad avanzada del diagnóstico se asocia con peor pronóstico, si eso es correcto. A mayor edad, mayor posibilidad de que sea un anaplásico. ¿El carcinoma anaplásico suele aparecer en niños y en adolescentes? No, aparece en adultos mayores. ¿Existe predilección por el sexo masculino? No, el cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres, salvo el cáncer folicular. Muy bien, así que su clave es la C. Muy bien, en el tratamiento del hipotiroidismo primario, el objetivo es, ¿cuál era? Primario. ¿Qué nos importa de eso? ¿Qué tenemos que normalizar? En los niveles de TSH. ¿Ajustar la dosis de tiroxina al bienestar? No. ¿Ya? No nos dice, porque ya les dije, solamente 30% de las personas tienen síntomas, 70% son asintomáticos u oligosintomáticos. ¿Normalizar los niveles de tiroxina? No. En esos, ¿en quiénes son? ¿En quiénes yo me fijo en el T4? En las personas que tienen hipotiroidismo central. ¿Ok? Hipotiroidismo secundario. En ellos sí me importa cómo es el T4 o el T3. Sobre todo el T4. ¿Ya? ¿Mantener un TSH elevado para mantener el estímulo de tiroides? No, pues no, para nada. Tenemos que llevarlo a lo normal. Con todas las cifras de colesterol, ya les dije, probablemente el hipotiroidismo, el tratamiento del hipotiroidismo no corrige tanto el colesterol. Así que su clave es la C. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se suele utilizar en el tratamiento de una crisis tirotóxica? Yodo y contrastes, sí se usa. Propanolol, sí se usa. Propitilocilo, sí se usa. Dexametasona, como hemos visto, sí se usa. El atenolol, ¿por qué no lo podríamos usar? Porque su acción es más lenta. ¿Ya? Usamos el propanolol porque tiene un tiempo de vida media más corto y su pico de acción es más rápido. ¿Ya? Aquí la clave es la C. En la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea no recetamos atenolol. Recetamos propanolol. A altas dosis, de hecho. Respecto al tratamiento de la enfermedad de Graves, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Tras el tratamiento con metimasol, es decir, un antitiroideo, puede producirse la remisión de la enfermedad. Estamos buscando cuál es falsa. Sí se puede producir, pero es raro. Ya no es muy frecuente. Generalmente las personas llegan al tratamiento con yodo. Dos. ¿Es correcto añadir tiroxina T4 al tratamiento con antitiroideos? No, ¿no? ¿Para qué? ¿El riesgo de recurrencia del hipertiroidismo es mayor tras el tratamiento con yodo que con antitiroideos? Tampoco. Tampoco. Esto es importante. ¿El tratamiento más efectivo cuál era? El yodo. Con una sola dosis, 80-90% de las personas vamos a terminar su hipertiroidismo. El tratamiento de elección de la enfermedad de Graves durante el embarazo es el PTU, ¿sí? El propiltirocido. Se debe evitar el embarazo durante los 6 a 12 meses después de administrar radio yodo. Y eso también es cierto. Cuidado, esta clave es la ley mal. ¿Es correcto añadir tiroxina al tratamiento con antitiroideos para prevenir el hipotiroidismo? Si es que la persona ya está con bastante tiempo con antitiroideos, para prevenir el hipotiroidismo podríamos usar. Podríamos usar. Entonces, su clave es la C. Ya que el riesgo de recurrencia en realidad es más alto con antitiroideos que con yodo radioactivo. Dime, precioso. No, acá no tenemos el tiroxina. Usamos tirosol. Usamos tiamasol. Pero a más bajas dosis. 5, máximo 10 miligramos por día. Máximo. Si ustedes están atendiendo pacientes, por favor, díganle a las pacientes mujeres. Porque son mujeres jóvenes, han visto, ¿no? El grupo de predilección acá en el hipotiroidismo. Díganle, por favor, que usen un método anticonceptivo. Asegúrense que estén usando un método anticonceptivo. Porque el tratamiento del hipotiroidismo se hace un infierno durante el embarazo. ¿Por qué? El embarazo es una causa de ICC de gasto alto, de por sí. ¿Qué más? No se puede utilizar beta bloqueadores porque disminuimos el ritmo cardíaco en el bebé. 3, tenemos que usar menor cantidad de antitiroideos. Así que el tratamiento durante el embarazo se vuelve una pesadilla. Yo a mis pacientes les digo, directo al obstetriz o al ginecólogo, que le indiquen un anticonceptivo. Directo, directo. No se hagan bolas. Muy bien. La determinación de tiroglobulina sérica tiene su mayor utilidad en el seguimiento de pacientes. ¿Qué era? ¿Para qué nos sirve la tiroglobulina? En el seguimiento de pacientes por... Que han sido sometidos a una cirugía por cáncer. Pero, ¿qué tipo de cirugía? ¿Subtotal o total? Total. Muy bien. Tratados con tiroglobulina total por cáncer diferenciado. Diferenciado. Porque indiferenciado no nos sirve, ¿no? Si es medular o si es una anaplástica, no nos sirve. El anaplástico que fabrica cualquier cosa porque ya no es tejido de tiroideo. Y el medular produce calcitonina. Calcitonina. Entonces, su clave es la A. Si es una tiroidomía parcial, ya, no nos sirve. Si son tratados por tiroidomía total por cáncer anaplástico, no nos sirve. Si es tiroides de Riedel, ahí ya no hay tejido tiroideo, ¿no? Porque es una tiroiditis, este, fibrosica. Con hipertiroidismo, tratados con yo, no nos sirve para nada. Sobre los tumores malignos de la tiroides, señale cuál de los siguientes razonamientos no es correcto. El riesgo de linfoma tiroideo es mucho más alto en la tiroiditis de Hashimoto que en el bocio medular. ¿Ya? Eso es correcto. ¿Ya? El carcinoma, estamos buscando el falso, el cual no es correcto. El carcinoma medular tiroideo no procede del epitelio folicular. ¿Eso es correcto? ¿De dónde procede? De las células parafoliculares o células C. ¿La tiroglobulina tiene valor en el diagnóstico del carcinoma tiroideo diferenciado? No. Sirve para el seguimiento. ¿Ya? Esto no es cierto. El carcinoma folicular requiere para su identificación invasión capsular de los vasos sanguíneos o del tiroides adyacente. Esto es cierto. ¿Ya? Como hemos visto. Porque la BAF, ¿qué nos dice? Solamente vemos células. Es una citología. Lo que queremos ver es si está invadiendo los vasos o la cápsula tiroidea. Algunos adenomas tiroideos pueden contener pseudopapilas y confundirse con las papilas del carcinoma papila. Esto también es correcto. ¿Ya? Algunos adenomas, algunos adenomas, algunos nódulos de tiroides, se pueden tener pseudopapilas. Muy bien, su clave es la C. La tirogurina nos sirve para el seguimiento y no el diagnóstico del cáncer diferencial. El hecho más significativo para el diagnóstico de tiroides subaguda es, a ver, el más significativo es antecedente de infección viral. Cualquiera puede tenerlo, ¿no? Dolor y sensibilidad en la glándula tiroidea. Eso es lo más significativo. Fiebre y temblor, eso nos puede dar a cualquier persona. Elevación de C.T.4 también puede haber. Disminución de TSH también puede haber, pero no siempre. Así que lo más frecuente es dolor y sensibilidad local en la glándula tiroidea, porque la tiroides subaguda es uno de los tipos de tiroides con clínica, con dolor. A ver, un caso largo. Una mujer de 23 años, portadora de un nódulo de tiroides de 4 centímetros. Miren el número, 4 centímetros. En el que el estudio hormonal fue compatible con normofunción tiroidea. De esta eutiroidea, sus exámenes estaban normales. En la ecografía, el tiroides muestra la presencia de un nódulo único de carácter sólido. Le hacen una gamografía con tecnicio 99, en el cual se evidencia la ausencia de captación del radiosótopo a nivel del nódulo. Es decir, un nódulo frío. Se realiza una biopsaspiración, una BAF, del nódulo y el resultado citológico es compatible con proliferación folicular. Ahora, ¿cuál sería la conducta más adecuada en esta persona? ¿Qué estamos pensando en esta persona? ¿Cuál sería el diagnóstico clínico hasta el momento? Que tiene un cáncer folicular. Miren, a 4 centímetros, es una mujer joven. La función tiroidea no está afectada. Y tiene una pelotita en la tiroides que no está funcionando para nada. ¿Qué estará haciendo? Y encima le han encontrado a esa pelotita que tiene células foliculares. Entonces, ¿cuál sería la conducta más adecuada como el cáncer folicular de tiroides tiene peor o mejor pronóstico? Peor pronóstico. Entonces, la indicación del tratamiento de esta paciente es cirugía. Tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Porque estamos, tenemos que ver, mira, es una mujer joven. Joven, ¿ya? Entonces, tiene mayor tiempo de sobrevida. Entonces, mayor posibilidad de que esté, digamos, si no lo es maligno en este momento, que se pueda malignizar en el futuro. Entonces, tratamiento quirúrgico. Hay, hay, este, tratamientos con inyección de etanol, pero, pero eso es para otro tipo de nódulos. Y además es muy doloroso inyectarle alcohol a una persona en el nódulo es bastante doloroso. Hay que hacerlo con guía ecográfica. Ante un enfermo diagnosticado de hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina, ¿cuál de las siguientes determinaciones analíticas considera la más adecuada para ajustar la dosis del fármaco? ¿Cuál era? El TSH. ¿Están de acuerdo todos? Muy bien, el TSH. ¿Por qué es hipotiroidismo primario? Si le dijeran secundario, ¿cuál sería de estas? El T4 libre. ¿Ok? Si fuera secundario, si acá la pregunta dijera secundario, sería el T4 libre. Si la respuesta es el TSH. A ver, previamente a la administración del yodo 131 o radioactivo para destruir el tejido tiroideo o residual tras una tiroidomía por cáncer folicular de tiroides, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Eso lo hemos visto en un momento. Primero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer hacer que aumente el TSH para que las células estén ávidas de captar ese yodo? Entonces, suspendemos el tratamiento con hormona tiroidea para elevar los niveles plasmáticos del TSH. No vamos a aumentar la dosis de hormona tiroidea para que suprimamos los niveles de TSH. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que las células tiroideas, si es que hay remanentes, no estén ávidas de consumirse ese yodo. ¿Para qué, no? Si ya hay hormona tiroides en la sangre. No, el Lugol no. De hecho, el Lugol o los contrastes con yodo están contraindicados en el estudio de la enfermedad de tiroides. Porque si le das yodo a una persona, entonces no va a ser ávida de captar el yodo radioactivo. De hecho, eso va a retrasar el tratamiento con yodo radioactivo. Por eso es que los médicos, si pedimos una tomografía, pedimos una tomografía sin contraste. ¿Ok? Tirocrupulina para fijar dosis no sirve para eso. Sirve para el seguimiento. No variar dosis, no, mentira. Entonces, su respuesta es la A. Suspender el tratamiento para que se eleven los niveles de TSH. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario? A ver. ¿Cuál era? Miren, primario. ¿Cuál de las siguientes es más útil? Primario. Diagnóstico inicial. TSH. No se olviden. TSH. En el hipotiroidismo primario, ¿qué vamos a ver? El TSH elevado. Muy bien. ¿Y qué veríamos? T4 y T3 disminuidos. ¿Ya? Pero para ver el primario, lo que tenemos que ver es el TSH. Porque tanto en el hipotiroidismo primario como en el secundario o central, tenemos T3 y T4 disminuidos. Muy bien. En el paciente anciano con hipotiroidismo subclínico, en tratamiento sustitutivo con tiroxina, puede desencadenar angor, por lo que es mejor no tratar o empezar dosis bajas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos conversado de esto? Hemos conversado de esto. ¿Debe iniciarse cuanto antes es mejor? Pues no hay efectos colaterales. Falso. Hay efectos colaterales. Puede requerir dosis elevadas. Mentira. Si es hipotiroidismo subclínico, las dosis deben ser menores. Pues el anciano es más resistente al T4. No. ¿Permite normalizar las cifras tensionales, o sea, de la presión arterial, si era hipertenso? No. Puede elevar las cifras de colesterol en sangre, en cuyo caso habrá que inhibir lovastatina. Puede, eso sí, el tratamiento con la hipotiroidina podría disminuir el nivel de colesterol. No aumentarlo. Su respuesta es la A. En una mujer con bocio doloroso de reciente aparición. Miren, bocio doloroso de reciente aparición. En la que sospechamos tiroiditis de Hashimoto. De los siguientes marcadores de función tiroidea. ¿Cuál es el que se altera más precozmente? Otra vez. Si sospechan de tiroiditis de Hashimoto. Miren, una tiroiditis que va a causar hipotiroidismo primario. ¿Cuál sería el que se va a afectar más rápidamente? ¿Cuál es el que nos ayuda? Para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo primario, el TSH. No se olviden, el examen más importante es el TSH. ¿Cuál de las siguientes opciones considera diagnóstica de hipotiroidismo subclínico teniendo en cuenta los parámetros de normalidad del laboratorio? Son 0.8 a 2 en T4, en T4 libre, y TSH entre 0.4 y 4. A ver, ¿cuál de estos es hipotiroidismo subclínico? ¿Qué tenemos que ver en el subclínico? ¿Cómo está el subclínico? ¿Qué había? El T4 libre, ¿cómo tiene que estar? Normal. Y el TSH, elevado. A ver, ¿cuál de estos tiene el T4 normal? A ver, T4 normal tiene la C, tiene la D y la E. A ver, de estos tres, entre C, D y E, ¿cuál tiene el TSH normal? El D tiene el TSH elevado y la alternativa E tiene el TSH disminuido. Entonces, su clave es la C. El T4 libre está normal y el TSH está... Perdón, perdón. Su clave es la D. Perdón. Este está normal y el TSH está elevado. ¿Ok? Su clave es la D. Perdón. 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 Perdón.